Biografía de María Mercedes Carranza. Nació en Bogotá el 24 de mayo de 1945 y falleció el 11 de julio de 2003. Fue una poeta y periodista colombiana. Fue la segunda hija de Rosa Coronada y Eduardo Carranza, poeta de gran prestigio que en 1951 se trasladó a España con agregado cultural de la Embajada Colombiana en Madrid. Allí vivió la escritora entre los 6 y 13 años de edad contemporánea en París y bajo la influencia de la gran actividad intelectual de su padre y su tía abuela materna, la poetisa Elisa Mújica, que por esos años también residía en España, la fabulosa de mi infancia estrategia con su leyenda sin cuentos. Con ella descubrió el poder de la palabra. La familia regresa en 1958 a la capital colombiana, donde la joven Mariana Mercedes vive un periodo difícil de adaptación a su país natal. Tras meses de angustia por el secuestro de su hermano, decidió suicidarse con una sobrevosis de antidepresivos el 11 de julio de 2003 en Bogotá. Gracias. Gracias. Gracias.